¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el Hospital del Ángel, vamos a entrevistar al Dr. Eli Sarmiento Mercado, quien es neurocirujano y él es egresado del Hospital Juárez de México, de la UNAM, él nos va a platicar precisamente de lo que es pues esta labor en el terreno de la medicina. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, mucho gusto y gracias por la invitación. Pues antes que nada, gracias por atendernos, porque esta información es muy necesaria para el público que nos ve aquí en Nicolás Romero y a través de las redes sociales, pues en todo el mundo quizá habrá mucha gente que nos pueda llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla de aquí del hospital para que los atienda el doctor con este tratamiento. ¿Exactamente qué es la neurocirugía, doctor? Bueno, la neurocirugía es una de las especialidades de la medicina que se encarga de atender todas las patologías del cerebro y de la columna vertebral, todo lo que concierne a problemas de la cabeza y la médula espinal, tanto en adultos como en niños. Pues aquí en el hospital del Ángel que está en Nicolás Romero, ya tiene ustedes el dato en la columna riega, pues se puede venir a atender sin dudar por nada, de que se les va a dar una atención necesaria, como lo ven también en las imágenes se cuenta con el equipo necesario. ¿Aquí se puede atender emergencias de cualquier nivel, doctor, o a por niveles? Pues sí, habitualmente hasta hace un tiempo en el Estado de México, solamente en algunos lugares específicamente se podía atender pacientes de neurocirugía, porque es considerada una rama de alta especialidad. Hoy en día con los instrumentos que tenemos aquí en la clínica, sobre todo el equipo de tomografía, que son muy pocos lugares que lo tienen, nosotros podemos hacer un diagnóstico rápido, preciso y podemos darle un tratamiento adecuado a los pacientes, tanto de urgencias como pacientes que vienen por la consulta externa. En la zona hay muchísimas urgencias desde el punto de vista de la parte de trauma, sobre todo accidentes de tránsito, accidentes de moto, caídas de caballo, incluso baleados, que si llegan oportunamente a la clínica nosotros podemos hacer un diagnóstico rápido, preciso y por ende eso mejora el pronóstico de vida de los pacientes cuando se les da la atención y el manejo adecuado. ¿Han llegado pacientes ya con, no sé, con tiempo ya de tener algún accidente y que vengan como última opción aquí? Sí, sí hemos tenido de todo y creo que pues dentro de todo podemos presumir un poquito de que hemos hecho cirugías que habitualmente no se hacían en el Estado de México y más en la zona. Hemos superado muchos tumores ya de la cabeza, hemos operado problemas de columna, hemos operado niños de algunos días de vida nada más y algunos incluso de horas y también del otro lado hemos operado pacientes de 86, de 92 años que pues todavía siguen pidiendo a la consulta, darnos las gracias por haberlos tratado y haberlos atendido, lo cual ya no nos limita, ¿no? En la zona habitualmente lo que se hacía era todo el Distrito Federal, en toda la Ciudad de México y a veces el traslado de dos, tres horas hasta allá puede cambiar el pronóstico de día del paciente y hoy en día pues con todo lo que tenemos acá, el equipo humano con el cual trabajamos, los instrumentales y todo lo que tenemos nos permite manejar, no podremos decir el 100%, pero sí la mayoría de los padecimientos de la especialidad. Aquí en el Hospital del Ángel se cuenta con toda la tecnología para atender entonces esta parte de lo que es la neurocirugía. Sí, habitualmente los problemas principales o los más frecuentes sí, podemos atenderlos aquí, tenemos todo el equipo humano como te decía, tenemos todo el instrumental necesario y cuando se requiere alguna adicional pues el hospital consigue todo para poderles dar la atención aquí y que los pacientes de la zona ahí no se tengan que trasladar tres, cuatro horas hasta otros centros donde además tienen que esperar mucho, ¿no? Aquí podemos hacerlo de inmediato y conseguir todo de manera oportuna para darles la atención que requieren los pacientes. Estamos hablando de alguna emergencia, ¿no? Algún accidente como lo acaba de comentar, pero ¿hay otros padecimientos, pues por decirlo de alguna manera crónicos que puedan atenderse como cuál sería? Pues hay muchos padecimientos crónicos, por ejemplo enfermedades degenerativas como el Parkinson, tenemos padecimientos crónicos tanto en niños como en adultos, el problema de epilepsia por ejemplo, que es muy prevalente y se puede atender sin ningún problema acá, tenemos muchos pacientes que atendemos por la consulta externa, como usted dice, pacientes crónicos que vienen habitualmente a sus controles, a sus consultas, se les hace el seguimiento y se los puede atender sin ningún problema. Otro tipo de patologías crónicas por la zona y la, bueno el tipo de trabajo que se hace en la zona es el problema de columna, ¿no? Que vienen muchos pacientes con problemas de hernias discales, problemas de lumbalgia o problemas de cervicalgia que podemos atenderlos oportunamente también con todo lo que tenemos aquí, son problemas de larga data, pacientes que trabajan 20, 30 años en la agricultura, en la ganadería y todo eso les genera a veces problemas que ahora sí se pueden resolver aquí. El problema del Parkinson por ejemplo, ¿a qué edad es donde hay que tener especial cuidado con este padecimiento? Es más prevalente después de los 50 años, entonces habrá que tomarle un poco más de atención cuando tenemos algún familiar que presenta esta sintomatología, rigidez, temblor y cuando tenemos esa situación pues acudir al médico y atenderlo oportunamente para realizarle sobre todo la exploración física, el examen físico y ya después los estudios complementarios que nos permitan hacer un tratamiento oportuno y por ende darle un manejo que mejore el pronóstico de vida y la calidad de vida de los pacientes. Aquí en el hospital de El Ángel se puede obtener un diagnóstico exacto? Sí, sí tenemos como te decía el equipamiento tanto de rayos X como de tomografía, tenemos el laboratorio que nos permite hacer muchísimas pruebas clínicas, bioquímicas también y pues todo eso sumado a la valoración y la exploración física nos permite hacer un diagnóstico oportuno y un manejo adecuado. ¿Es curable Parkinson? Controlable, es una enfermedad degenerativa, no tiene cura pero sí tiene control, o sea que al controlar la enfermedad, la sintomatología mejoramos tanto el pronóstico de vida y sobre todo la calidad de vida del paciente. ¿Y se puede retrasar de alguna forma? Sí, eso es lo que buscamos, el entecer la progresión, al ser enfermedades degenerativas que van aumentando progresivamente, lo que buscamos con el diagnóstico es frenar, detener el avance, la progresión de la enfermedad, lo más que podamos para darle calidad de vida al paciente. ¿La epilepsia? La epilepsia, lo más importante es determinar qué tipo de epilepsia es, si corresponde a una epilepsia secundaria, por ejemplo a un tumor, a una lesión cerebral. Habrá que tratar primero el problema cerebral que está causando la epilepsia y muchas veces resolviendo este problema se controla la epilepsia y los pacientes dejan de tener crisis convulsivas y eso mejora, como te mencionaba hace un momento, la calidad de vida del paciente. De tratarse de otro tipo de epilepsia que por ejemplo no tiene cura pero sí tiene control, entonces lo que buscamos es que el paciente tenga control de su enfermedad, que no tenga crisis convulsivas con el medicamento adecuado, las dosis adecuadas y ese seguimiento lo hacemos aquí a través de los estudios de imagen, los estudios de laboratorio para ver que esté tomando el medicamento adecuado en las dosis indicadas y de ese modo hacer que el paciente con epilepsia tenga su vida lo más normal posible, su trabajo normal. Tiene muchos pacientes que van a la escuela sin ningún problema o van al trabajo también sin ningún problema y únicamente asisten para sus controles y su seguimiento y tienen prácticamente una vida totalmente normal. Lo importante es que se hagan el diagnóstico oportuno y se le pueda dar un buen tratamiento porque ha pasado mucho que hay pacientes que dicen que siempre convulsionaba y ya estábamos acostumbrados a que convulsiones solo lo cuidamos y nada más. Pero lo importante es eso, hacerles los estudios, determinar qué tipo de epilepsia tiene y de ese modo poderles dar un mejor manejo y un mejor tratamiento. ¿La epilepsia en sí por qué se puede dar? ¿Es por algún problema cerebral o tiene otras causas? Pues tiene varias causas, puede ser de tipo idiopático en la cual no se llega a saber por qué tiene la epilepsia el paciente, solamente determinamos que es un cerebro un poco más sensible a varias situaciones, a cambios de los electrolitos, a la fiebre, a algunas situaciones que desencadenan la epilepsia, muchas veces asociado a problemas durante la gestación o el parto, a veces son pacientes que tienen hipoxia al nacer y que eso ha generado que tengan epilepsia o pacientes que en la infancia han tenido accidentes, caídas, golpes, en los cuales pues para eso se hacen los estudios para determinar por qué tiene epilepsia y otro grupo de pacientes que es el tipo secundario en el cual la epilepsia se debe a otro tipo de patología en el cerebro, tumores, quistes, coagulos, abscesos, hidrocefalia, que es la acumulación excesiva del hígido cefalorraquina en el cerebro y a veces solucionando esos problemas pues se controla la epilepsia y el paciente pues ya tiene una vida normal, tranquila, más llevadera. ¿A cualquier edad se puede presentar la epilepsia? Sí. ¿Nadie está exento, digamos? No, dependiendo del tipo de patología puede ser desde las moras de nacido hasta en las últimas etapas de la vida puede haber y pues hay patologías que son más frecuentes en grupos de edad, que eso es lo que hacemos, ¿no? Por grupo de edad irnos a lo más frecuente y buscar a través de los estudios qué tipo de epilepsia es para poderle dar el tratamiento correcto. ¿Aquí Nicolás Romero tienen alguna estadística de cuánta gente viene por sus padecimientos tanto como la epilepsia como el Parkinson? El Parkinson es muy bajo en realidad, yo diría que por lo menos en mi consulta aquí en la clínica del Ángel que un 30% de los pacientes que veo son pacientes de epilepsia, ¿sí? Desde epilepsias infantiles hasta epilepsias en pacientes ya un poquito más grandes o epilepsias en pacientes que tienen quistes, tumores, abscesos que hemos operado y que se han ido controlando de las crisis convulsivas, ¿no? ¿Hay algún otro padecimiento del cual tengamos que tener precaución y venir a consulta al Hospital del Ángel y pedir que nos atiende el neurocirujano? Sí, habitualmente cuando tenemos un dolor de cabeza recurrente, porque a algunos les puede doler la cabeza un día porque se estresó, se deshidrató, etc. Pero cuando tenemos un dolor de cabeza que no cede, que ha sido permanente, es como que el síntoma clave de la neurocirugía el dolor de cabeza. Entonces debe llamarnos la atención cuando tenemos un dolor recurrente, que no cede o que ha ido progresivamente incrementando en frecuencia, en intensidad, todo lo que es mareos, todo lo que respecta a pérdida de fuerza de una parte del cuerpo o de una mitad del cuerpo, alteraciones en la sensibilidad, dificultades para hablar, todo eso debe llamarnos la atención y debemos acudir a la consulta para investigar qué está pasando. ¿La migraña también la atiende? La migraña también, es una causa importante de nuestra consulta. Hay muchos pacientes que el error que se cometía antes es, ah, es un dolor de cabeza, vamos a la farmacia, algo para el dolor y ya. Pero pues el manejo de la migraña es un poco más complejo, es integral y tenemos que investigarlo bien para saber si efectivamente es un dolor de cabeza y nada o es una migraña. Y dentro de la migraña también pues tenemos varios tipos y varias cosas junto a la migraña que nos pueden condicionar este cuadro y debemos darles un tratamiento adecuado. ¿Es curable la migraña? Sí, en muchos casos la migraña se puede curar y en otros mínimamente logramos controlar la migraña y que el paciente ya no tenga los episodios que antes tenía. Detalle es ese que el tratamiento de la migraña es integral y es a largo plazo. Habitualmente los pacientes cuando tienen un dolor de cabeza van, se compran en la farmacia, se les quita el dolor y ya no se estudia más. Y luego de un mes, dos meses vuelve el dolor y no se han estudiado correctamente. Cuando se hace un diagnóstico de migraña y se logra clasificar a qué tipo de migraña corresponde, se les puede dar el tratamiento adecuado y muchas veces los pacientes se llegan a controlar, incluso a curar y solamente pasa a ser un mal recuerdo. Ok, ¿y esa migraña pudiéramos hablar que puede ser hereditario? Hay factores hereditarios que están asociados habitualmente cuando hemos tenido familiares cercanos que han tenido antecedentes de migraña, muchas veces eso puede predisponer. No es ley que si la mamá tuvo, el hijo va a tener, pero si la mamá, los abuelos tuvieron una migraña, pues hay una predisposición genética a padecerla. Ok, doctor, ¿usted está diario aquí en el Hospital del Ángel? ¿Qué horas tiene? Nosotros estamos tres veces por semana, sin embargo, en el tema de urgencias estamos 24 horas, o si el paciente, por ejemplo, precisamente porque en el tema de neurología, neurocirugía, el paciente muchas veces no tolera el dolor de cabeza, no tolera el dolor de espalda, o los accidentes que ocurren en cualquier momento, nosotros estamos acá a llamado y a disposición de lo que necesite la gente en la zona. Ok, doctor, por último, ¿tiene mucho que ver el uso del hemisferio derecho-izquierdo del cerebro en el padecimiento del Parkinson, por ejemplo? Sí, en la mayor parte de los padecimientos, pues en el ser humano, el 95% de los seres humanos tenemos dominancia izquierda en el cerebro, lo cual hace que todos los problemas que se manifiesten en el lado izquierdo, en el 95% de los pacientes, pues va a ser más grave, porque es el hemisferio dominante que controla la mayor parte de las funciones mentales superiores, todo lo que respecta al cálculo, la memoria, el juicio, el raciocinio, entonces tanto el Parkinson, los tumores, los quistes, los golpes y todo, en el 95% de los pacientes tienen mayor riesgo, mayor repercusión cuando la lesión está en el lado izquierdo del cerebro, entonces eso es muy importante, porque también vemos muchos pacientes que tienen la presión alta, están descontrolados y tienen sangrados en el cerebro, entonces muchas veces tomamos a la ligera el tema de la presión, por ejemplo, solamente se me sube, se me baja, no lo tomamos como realmente es, la magnitud del caso, y a muchos pacientes se les descontrola y tienen un sangrado, entonces un sangrado del lado izquierdo será más complicado por el tema de la dominancia, lo mismo que los infartos, vemos muchos pacientes de infarto cerebral, sobre todo en mujeres mayores de 40 años que son diabéticas, hipertensas, y también pues los infartos, dependiendo del tamaño y sobre todo la localización, tendrán un mejor pronóstico los que no están en áreas elocuentes y que no estén en el lado izquierdo del cerebro, porque entonces es la importancia de, ante cualquier síntoma o cosa que sea un poquito rara, nos llame la atención, pues acudir al médico y hacerse los controles, sobre todo, sí, hacerse los controles, creo que eso es importante, que cada año nos hagamos controles de salud, no solamente cuando nos duele algo o cuando ya nos sentimos mal, y de ese modo cuando hacen los controles, pues los médicos nos van canalizando por especialidad, si necesita ir con el cardiólogo, o en nuestro caso con la cirugía, o dependiendo en el área en el que necesite, pero esa es la recomendación. Hoy en día tenemos una clínica como esta que tiene todos los elementos para hacer el seguimiento, el control, los controles de salud periódicos, y eso nos permite hacer la prevención, no esperar a que ocurra algo malo para recién acudir con el médico. Entonces, antes pues se hacían muchos regalos en los cumpleaños, en el día de la madre, del padre, y creo que un buen regalo es hacerle un control de salud a nuestro familiar, a nuestro ser querido, para que pues pueda hacer una prevención adecuada y no esperar a que ya tengamos el problema en curso. Así es. Bueno, pues yo agradezco mucho el doctor, el doctor Eli Sarmiento Mercado, quien nos acaba de pues dar esta explicación de su carrera, leo lo cirujano, y bueno, pues vamos a continuar con más para conocer todos los alcances que podemos encontrar aquí en el Hospital del Ángel. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!